Hola, buenas tardes, bienvenidos al postre. Los saludo desde IN2Hotel. Este lugar ha sido nominado a un premio internacional y es un hotel eco inteligente y precisamente tiene prácticas sostenibles y amigables para el medio ambiente. La energía eólica, los paneles solares y las buenas prácticas de reciclaje son algunos de los aspectos por los que ha sido nominado a nivel latinoamericano este hotel. El hotel fue nominado al premio de la mejor performance en categorías de lujo sustentable, lo que significa que nosotros por ser un hotel cinco estrellas en categoría de lujo, estamos llevando buenas prácticas con el medio ambiente, siendo amigables con este mismo. Tenemos energía eólica, que es la que suministra el 80% de energía a todo nuestro hotel. Tenemos el manejo de paneles solares, que es lo que brinda toda la calefacción al agua que utilizan nuestros huéspedes y al agua también que se utiliza en nuestro Inaco Spa. Adicionalmente tenemos montados el plan de manejo de residuos sólidos, el plan de manejo de residuos peligrosos. Hacemos obras sociales a través de todo el reciclaje que se recoge en el hotel. Y la actriz Ana Bolena Mesa hace parte del elenco de la película Crimen con vista al mar, que se estrena hoy en nuestra ciudad. Esta nueva producción colombiana maneja el misterio y la intriga. La actriz Ana Bolena Mesa hace parte del elenco en el que también actúan Jorge Enrique Abello y Luis Fernando Hoyos. Crimen con vista al mar es un thriller, es una película de suspenso, con toques de conflicto, con tintes de humor sutil. Es una película muy interesante, dirigida por Gerardo Herrero, ganador del Oscar con el secreto de sus ojos. La locación en la que se desarrolla la historia es un hotel en el que personajes, conflictos y muchos secretos se sabrán al final de esta trama. Bueno, mi personaje es una mujer, se llama Celia, es una mujer esquizofrénica, un erótica, un poco obsesiva. Los antecedentes de ella es que ha salido como de un hospital psiquiátrico porque cometió un crimen anteriormente y después de 20 años sale, llega a un gimnasio, se lleva al entrenador a un hotel, a un muchacho joven y todos los huéspedes del hotel y los empleados son responsables de la trama de la película, de todo lo que va ocurriendo. Aquí estamos hablando de un asesinato. La película estará desde hoy en las carteleras de cine de la ciudad. Y la reconocida modelo paisa de Eliana Franco ha sido seleccionada como uno de los mejores cuerpos de la televisión colombiana. La modelo y presentadora de Eliana Franco ha recibido el título del mejor cuerpo de la televisión colombiana que le ha brindado recientemente la revista Host. En esta sensual producción Eliana despliega toda su sensualidad y sin muchos rodeos deja ver por qué tiene este merecido título. Una modelo que cuida su cuerpo y tiene una rutina deportiva, pero que más que preocuparse solo por su físico está en busca de la armonía. Fiestas en los municipios, eventos y buena música para cerrar esta semana en el postre de Hora 13 Noticias. ¡Feliz tarde! Durante todo el puente festivo varios municipios de Antioquia realizarán sus fiestas típicas. Las del agua en San Carlos son reconocidas por los atractivos turísticos como el Sendero Ecológico La Viejita, el Balneario San Antonio y la Cascada, donde se pueden realizar actividades de pesca deportiva, torrentismo y caminatas ecológicas. Y cuando el sol se oculta se revive la tradición de un pueblo. Así reciben a sus visitantes los habitantes de Santa Rosa de Osos en las fiestas del atardecer. Muestra gastronómica, exhibición de carros antiguos, desfiles y conciertos hacen parte de las actividades que se realizarán hasta el domingo. Y el grupo Nietzsche estrena su más reciente trabajo musical Tocando el cielo con las manos. Aquí se destaca el trabajo y legado que dejó el maestro Jairo Varela antes de su muerte. La canción El Hijo fue el último tema que grabó el maestro y hace parte de esta nueva producción.